Hay que defender la casa a sudor y a sangre, si es necesario, creo que es un cartel muy interesante, vendrá gente sin lugar a dudas, como tú bien dices, de los otros estados, hasta México, por supuesto de todo el estado de Guanajuato, y yo creo que el cartel no tiene desperdicio, el payo es un triunfador indiscutible de muchas plazas, Leo Valadez acaba de triunfar hace unos días en Madrid, eso también le da un realce al cartel y a la importancia, una ganadería de primer nivel, Fernando de la Mora, un ganadero experimentado que es de los más importantes de nuestro país, vendrá una corrida seguramente bien presentada, yo tengo ya la oportunidad de haber indultado incluso un toro aquí, de esa ganadería, así es que creo que todos los ingredientes están puestos para que sea una gran tarde y vivamos el toreo a su máximo esplendor.